Bienvenidos a Grand Chispisu Macau. Localizados en la carretera número 3, cerca de Palma Real, Grand Chispisu Macau. Con estacionamiento amplio, ventanilla de recogido, salón amplio y delivery gratis. Las pizzas se especializan en pizzas clásicas, artesanales, pechuga rellena artesanal, tenemos pasta, lasañas artesanales, diferentes pizzas como la criolla, la pizza hawaiana, la pizza pasta, tenemos también los calzones, también trabajamos los estrongolis, trabajamos todo conforme al paladar del cliente. En la salida de la casa, uno de los cócteles más exquisitos de nuestras localidades, tanto en Humacao, Junko y Las Piedras, estamos en la mejor disposición de servirles. Bienvenidos a Grand Chispisu.